Bueno, este año, con respecto a otros, calculamos que la bajada va a ser importante. Va a haber una bajada en torno al 25-30%. A principios de año esperábamos que la bajada fuera solamente de un 10-15%, porque con la pandemia que estamos sufriendo, ya las celebraciones que hemos tenido durante el mes de mayo en temas de comuniones o en los meses de julio, agosto y septiembre, que son meses fuertes para bodas y celebraciones, ya tuvimos una bajada importante al no celebrarse. También el turismo ha influido mucho, que durante los meses de verano no hemos tenido turismo, con muchos hoteles, si no cerrados, digamos que con un porcentaje bastante alto de menos turistas, y todo ello ha influido para que al final de año no se haya compensado en esta fecha el porcentaje de pérdida que hemos tenido durante todo el año. Y a pesar de que se ha subido en tiendas online y también hemos subido en ventas en las grandes superficies, no se ha compensado un canal con el otro. Con lo cual, la verdad es que el CABA está en una mala situación este año y esperemos que pronto haya una recuperación de turismo y de celebraciones y que al año que viene podamos aumentar las ventas y recuperar parte de lo que hemos perdido este año. ¡Gracias! ¡Gracias!